¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche de viernes aquí en Fútbol Picante. Fútbol Picante, Ricardo Pucha, Ángel García Toraño, Héctor Huerta, Mauricio Imay, Felipe Ramorrizo y Heriberto Murrieta. El América gana su primer partido del torneo al equipo del Atlas de Guadalajara. Dos goles por unos, Valdito Martínez con un disparo cruzado fortísimo acerca al Atlas, pero era demasiado tarde. El América hace un buen partido en términos generales y gana su primer cotejo del año, estrenando así su corona de campeón del fútbol mexicano que obtuvo el semestre anterior ante la máquina cementera del Cruz Azul. Yacin Lainez que debe estar llegando dentro de unos minutos a España y el América que gana pues su primer partido del campeonato mexicano el día de hoy. Sí, bien, lo gana bien, ¿no? Creo yo, siendo mejor, más allá de que algunos ya pensaban si se le podía complicar sobre el final, el gol llega ya muy tarde. ¿Convence el América el día de hoy? En términos generales, sí, ¿no? Para ser fecha uno, es la base del equipo, es más o menos la idea. Yo creo que sí, a mí me deja hoy satisfecho lo que ha presentado América en el primer partido, con destacada actuación de Cecilio, del que se habló mucho en los días últimos. Que podría salir. Que podría salir, que estaba con pie y medio en Independiente y ha hecho un gran partido el Paraguay. Es que ese es el Cecilio, perdón, buenas noches y saludos para todos. Ese es el Cecilio que necesita América, el futbolista que tiene que gravitar a lo largo de todo el partido. Con ausencias importantes hoy América, sin Mateo, sin Roger, sin Ibargüen y ya con el tema conocido de Diego Lainez, para mí es muy superior en la cancha con una jugada clave que marca el rumbo del partido. En cuanto al Atlas se refiere, la falla de Jefferson Duque en el primer partido. 18 partidos, Beto, que son de manera continua, sin perder de América. Y el Atlas se había arrancado bien en el torneo. Cuando se decía que el Atlas estaba mejor, quizá más estable, por todo lo que se dijo en la semana de Nico Castillo, que si viene o no viene Nico Castillo, que si se va Cecilio o no se va Cecilio. En América hay dos cosas que me llaman hoy la atención. El tema físico, vi un equipo que corrió muchísimo. Entero físicamente. Lo vi muy bien, vi muy bien a Renato, vi muy bien a Cecilio. Cecilio ha dado uno de los mejores partidos que le recuerdo en las últimas fechas. Ahora, si es un accidente y lo comparto con Mauricio, veíamos el partido juntos, escuchábamos al querido Héctor y a Felipe Pau y a Pietra, pero si no cae el gol de esa manera, me parece que de cualquier otra forma, antes o después, hubiera caído. O sea, América fue muy superior al Atlas, que hoy sigue demostrando que tiene un plantel muy lejano para competirle a los que sí son más chonchos. Sí, sí, el Atlas va a sufrir por la parte ofensiva otra vez. Sí, sí. Duque es bueno o malo lo que le sigue. Bueno, ya viene, ya viene. No, pero Facundo Barceló viene, pero Facundo Barceló es un volante de ataque. Que, claro, hizo seis goles el torneo pasado en once partidos, pero no es un centro delantero natural, ¿no? Es un volante que ataca como tipo Marco Fabián, que llega de atrás, nueve y medio. Si es como Marco Fabián, le va a costar trabajo al Atlas. Bueno, le va a costar aunque no sea Fabián. El caso es que el Atlas no tiene gol adelante, Osvaldito lleva dos de los tres que lleva hasta el momento. El torneo pasado... Era muy temprano en el partido. Este partido fue muy bueno. Era bastante clara. Esta se la pierde Cecilio. Esta pero era muy difícil. Le va a ser un poquito de mosca, ¿no? Era muy difícil de rematar esa. Esta es una muy buena de marcha. Excelente. Porque también le estorba el hombre que me parece que es Vigón, el que quiere como que medio llegar a la pelota. Esta también. Es muy buena. Es que es más espectacular. Esa no es tan complicada para el nivel que tiene Marchesín. Pero el Atlas... Ahí lo ves. Es bien a partir de Urbano, bien a partir de Marchesín. Hay una jugada que no entra en el resumen del primer tiempo que tiene que ver con una barrida que hace Paola Aguilar en defensa en el primer tiempo que es fundamental para evitar un remate a bomba. Un oportunísimo barrio. Que hubiera sido probablemente el 1-0 de la tarde. Ahora, el resumen parece como si el Atlas hubiera atajado más y atacó más América. Ese es el sencillo que quiere ver la gente también. La remata muy mal, pero fue una gran jugada. Se abre el espacio entre tres. Deja uno ahí sembrado en el piso. Esta jugada viene desde 70 metros. Es una conducción impresionante. La despeja Jorge Sánchez. Cecilio la toma. Se la da a Guido. Guido se la devuelve al espacio. Le cometen falta. No se tira. Sigue adelante. Hay un desvío, ¿no? Hay un desvío. Sí, Omar González. Segundo gol de la América. Al margen del desvío es un gran gol. Por eso que dice... Por toda la jugada. Pero por cómo acarrea la pelota. Hablando de Atlas... Es un muy buen gol. Es un muy buen gol. Le pega muy bien. Sello de la casa, ¿no? Maldito Martínez. La forma como le pega la pelota. De llamar la atención lo que ha sucedido con Omar González. Cuando llega al fútbol mexicano, llega para Pachuca. Un defensa muy confiable. Y ha venido de más a menos a menos a menos. Y cada vez le cuesta más trabajo el ritmo de juego en el fútbol mexicano a Omar González. Si bien es cierto, Atlas ya tiene variantes ofensivas muy importantes. Y Cijara por un costado, Burbano por el otro. Y lo que ya mencionaba Héctor Huerta, ¿no? La deficiencia en el sector ofensivo al no tener un nuevo. Un nuevo nominal, un matón. Lo que dices, ¿no? Lo de González. Adelante también. Ahora, Héctor Huerta, al cual generalmente yo le digo, impulsa un poco al Atlas. Impulsa. Dale un poquito de crédito al Atlas. Estaba como muy contento esta semana y dijo, va a ganar el Atlas y va a ganar el Atlas. Yo lo platicaba con muchos. Muchos decían, es que el América con todos estos problemas no es favorito. ¿Qué es eso? Pues el América tenía que ser favorito. Pues el campeón contra un equipo que va a volver a sufrir. Más descansado, mejor plantel. No, más descansado, no. Bueno, pues no jugó en la fecha 1. Jugó en la fecha 1. Pero Atlas tuvo más tiempo de pretemporada, Beto, y más tiempo para aplanar el torneo que América, ¿no? El América terminó el 16 de diciembre. El América lo terminó dos semanas antes. El América, vemos que tuvo, después de que jugó la final, tiene menos de 10 días de vacaciones. Luego va a un partido amistad, el 29 de diciembre. Y viene para acá prácticamente sin entrenar mucho. Y el América, bueno, al final resuelve bien. El Atlas tenía un mes de vacaciones. O sea, tenía un mes entrenando en pretemporada. Una pretemporada como si fuera de verano. La de Atlas, porque fue eliminado muy pronto. Y aún así empezó ganándole a dos calificados. Le ganó a Pumas y le ganó a Querétaro. Ahora, sin dejar de reconocer que Castillo es un delantero probado, un goleador que ya conoce lo que es el fútbol mexicano. Teniendo a Martín, ¿qué tanta lógica tiene querer traer a un jugador extranjero como Nico Castillo cuando tanta falta hace tener delanteros mexicanos que puedan abastecer en el futuro a la selección mexicana? Yo siempre voy a apoyar la proyección del futbolista mexicano. Y a mí me gustaría que Henry Martín tuviera más minutos con el conjunto de las Islas del América. Pero también entiendo la grandeza del equipo. Y no se puede dar el lujo de tener un futbolista que hace menos de cinco goles por temporada. Tiene que traer un matón que te asegure por lo menos de diez goles para arriba. Y ese es el tamaño de Nico Castillo o de Baca, como lo ha mencionado Héctor a lo largo de la semana, que también es un jugador que está buscando el conjunto de cuatro. O sea, Henry Martín te cumple siempre. Henry Martín es un gran refuerzo de América. Sí, sí, pero ¿cuántos goles por temporada? Claro, pero yo lo comparto contigo. O sea, pregúntale a Tigres si porque está Guiñac no hay que traer a Valencia o no tuvo que llevar a Sosa que ya no está. Edu Vargas. O Edu Vargas, no. Un equipo como América necesita que Roger Martínez se ponga las pilas para que haga goles. ¿Por qué lo sacó el día de hoy, por ejemplo? Hoy acaba sacando, hoy acaba haciendo modificaciones porque ganaba ya 2-0, Beto. Y estaba jugando con dos puntos, que era Henry y que era Uribe Peralta. Decide quedarse con un punta nada más, se decanta por Uribe Peralta, saca a Henry Martín y mete a Insaurralde, que en teoría todos cuando lo vimos... Todavía con el partido 1-0, ¿eh? En cambio de Henry todavía con el partido 1-0, pero bueno, sí entiende Miguel, supongo, y además termina siendo un hombre por hombre, ¿no? Más allá de que haya sido Insaurralde, es la misma posición. Y después acaba haciendo dos modificaciones para meter minutos de jóvenes, porque yéndose a Lainez, necesitas ahora la regla de 20-11, es de mil minutos, Beto. Pero lo de Henry Martín va a tener chance, es más, puede ser sacrificado Uribe Peralta. Sí. O sea, decir que Henry Martín es el que se va a ir... Que va de salida. No creo. Uribe algunas veces a lo mejor jugará, otras Henry, si Roger no aprieta, Roger irá a la banca. Lo platicamos seguramente. Lo que quiere Miguel es a Roger y a Nico Castillo, si bien. Y estamos muy en el tema del 9, y si es Nico Castillo, personalmente, luego me dicen Héctor y Mauricio que yo ando queriendo retirar a todo el mundo. Pero yo soy de los que creen que el presente de Nico no necesariamente le da para pensarse como un gran refuerzo, como aparentemente lo sería para América. Un golita que tiene 176 minutos jugados en la actual temporada y que marcó un gol en agosto. En Portugal jugaba Raúl Jiménez y hacía más goles. Y lo criticábamos. Sí, pero no hacía goles. Y lo criticábamos. Ahora Nico Castillo lo estamos justificando, que en Portugal tenga 176 minutos. Cuando Nico Castillo jugó con Pumas, fue de lo mejor que hubo en el torneo. Pero, ¿hace cuánto jugó con Pumas? A lo que voy es que los refuerzos tendrían que basarse en el presente del futbolista. Y el presente del futbolista de Nico Castillo está muy lejano a lo que vimos con Pumas. Habrá que dar el beneficio de la duda porque se lo ha ganado. Pero no tiene que ser necesariamente un sinónimo de éxito, es lo único que yo creo. Pero cuando tú traigas a la liga mexicana... ...viene acarreando una inactividad que perfectamente podría... Pero es un futbolista ya comprobado. Pero se tendrá que adaptar de nueva cuenta al ritmo de competencia del fútbol mexicano habiendo tenido muy pocos... A ver, Ricardo, cuando tú traigas a un futbolista que... No fue a jugar a la luna, a Marte. Claro, claro. Ha jugado muy poco a Portugal. Lo único que yo digo es que prácticamente no ha jugado. Tiene 176 minutos entre... Previa de Champions, Champions, Liga, las dos copas que se juegan en Portugal, 176 minutos. Cuando tú traigas a un delantero de Portugal o de Europa a la liga mexicana, será siempre un buen refuerzo. Aunque no pase por su mejor momento. ¿Y qué pasó con Roque y Santa Cruz? ¿De dónde venía Roque y Santa Cruz para Cruz Azul? Venía lesionado. Igual con Montoya. Venía lesionado. ¿Y Walter Montoya? Pero Walter Montoya no había jugado en México. No, no, no. Acabas de decirlo. Ahorita que venga de Europa va a ser siempre un buen refuerzo. No, no, no. Te vas a tener que... Te subo en México. Perdón. Comprobo en México. A ver, te hago una... Te pongo el mejor ejemplo. Ángel, eso no te garantiza que vayas a México. Les doy el ejemplo. Raúl Jiménez que no hubiera tenido minutos en Portugal y regresa a México. ¿Es garantía de un buen fichaje o no? Sí, pero ya sabes el tamaño de futbolista que Raúl... Ya lo había hecho en México. Ángel, Ángel. Pero ya sabes el tamaño de futbolista que es. Castillo ya sabes el tamaño de futbolista que es. Héctor te puso un ejemplo. Walter Montoya. No, bueno, pero acá estoy de Walter Montoya en la de Nico Castillo. Acá vino Pumas junto con Abraham Osvaldo. Perdón, pero acá vino Walter Montoya, México, a pasearse. No hay que haya pasado por el buen gol de Europa. Creo que un refuerzo de Europa es un buen refuerzo en el fútbol. Un refuerzo, un refuerzo, siendo delantero en Portugal, con las credenciales y costando lo que cuesta a Nico Castillo. No tiene credenciales Nico Castillo porque fue a Portugal. A ver. Tiene credenciales. Pero tú dijiste otra cosa. Un futbolista que viene de Europa. Con ese costo tiene que ser generalmente un buen refuerzo. No, pues ya empiezas a condicionar. No, no, tiene que ser un buen refuerzo. Tiene que ser un buen refuerzo. Roque Santacruz ha condicionado. Al margen del momento futbolístico de Nico, que no es bueno, yo creo que está peor el asunto de la cabeza. Porque además, que es otro tema. Porque él quiera ganar más que Guiñac, perdóname. Guiñac se lo ha ganado todos los torneos aquí en México. A lo que yo iba, además, porque más allá de que llegue o no el 9, hay que ver cómo va a jugar Miguel el resto de temporada. Si regresa Menet, no sé si se van a mantener las dos puntas de América. Porque es probable que el francés, si empieza a ganar rodada y minutos, y Miguel considera que está para jugar en América, puede cambiar el sistema de América. Es que estamos hablando de Oribe Peralta, Henry Martín, Jeremí Menés tarde o temprano, Roger Martínez y el refuerzo, ¿no? Nico Castillo, como se llame, en cuanto a un delantero nominal. Más los volantes ofensivos, los que te pueden jugar por los costados, que son otro tanto, ¿no? Renato Ibarra, Cecilio Domínguez, Ibargüen, son muchos los jugadores de características ofensivas que tendría Miguel Herrera en la cartera. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, que está hablando en estos momentos allá en Guadalajara. Entonces, pero eso ya me han dicho, ya no lo voy a estar, ya no tomen de cuenta. El día previo al viaje, o sea, el día que viajamos, porque ya muchos decían que un día antes ya no había entrenado, entrenó bien. Pero bueno, estábamos conscientes de que estaba ya muy cerca la negociación. Pues de más nada, a mí me dijeron, tú lleva al equipo que tú quieras y que te cumplan. Y la verdad que lo hacen todos muy bien, ¿no? ¿Y qué impresión te deja que sin refuerzos tan correctos, o sea, con todo el pleno, hoy, te muestra un desempeño muy digno, ¿no? Pues porque estamos trabajando para que no se caiga el equipo. Como lo dije, el trofero del año pasado, ya somos campeones del torneo pasado. Este torneo está buscando un nuevo campeón y nosotros queremos volver a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a matarnos para tratar de conseguirlo. ¿Y por dónde, este, turísticamente, qué tan diferente es el equipo que me dio con el de la primera favorita? Pues no tanto, porque el cuadro que inició fue muy parecido. El único cambio fue que obviamente nos estaba a Lainez y puse a Cecilio. Pero bueno, sí, cuando volteas a la banca hay más jóvenes. Obvio que los jóvenes que tenemos no es la misma banca que tenía yo el torneo pasado, pero bueno, estamos conscientes de las lesiones que tenemos. De hoy una baja importante en el equipo, como era Lainez. Y de esperar a la gente que hemos pedido para que venga. Entonces, no hay pisa. Qué bueno que arrancamos ganando a un equipo difícil, reitero, está trabajando bien, está haciendo las cosas bien. Y venimos a su casa a tratar de sacar el resultado para demostrar que aquí no pasa el que bajemos los brazos, ¿no? Como se lo hemos dicho, se los dije ahorita, se los he dicho muchas veces a los muchachos. El campeonato del año pasado ya pasó. Nos sirve para festejar, para haber hecho ilusionada nuestra afición. Pero ahora este torneo busca otro campeón y queremos ser otra vez nosotros, ¿no? El tema del campeonato, Miguel, que alguna vez estuviste cerca, ¿qué tanto dentro de tus metas es poder ser uno de los tiempos que me querían recordar? Pues la verdad que estamos con el afán de ganar todo, ¿no? Este equipo la exigencia es toda. Bien claro lo dijo el dueño del equipo. La 13 ya está en las vitrinas, queremos la 14. Hay tiempo, nos hace falta también tener ahí el trofeo de la copa. Entonces tenemos muchas pendientes que queremos darle al dueño del equipo, a nuestra gran afición. Cada día nos hace sentir mejor, entonces vamos a pelear por todo, ¿no? Miguel, ¿en qué porcentaje futbolístico ves a tu equipo de acuerdo a lo que pretendes? Porque eres un equipo ambicioso, ¿cómo lo viste hoy? ¿Y tan lejos está? A este plantel que se plantó hoy en la gancha, el que inició, lo vi bien. O sea, el porcentaje es un 80, 90%, pero lo vi bien. De repente, este equipo que el torneo pasado plantaba un equipo y cuando no había un buen desempeño de alguno, volteabas a la banca y metías otro que sabías que iba a funcionar. No hacías un cambio defensivo, porque desafortunadamente Jorge no tomó un partido y metes al hueso, que también es un jugador de primera línea. Pero tú buscabas más gente arriba. Entonces, vamos bien, vamos bien en el proceso, hay que trabajar con la gente que estamos recuperando y por supuesto con los que lleguen, porque va a ser importante armar otra vez un equipo muy competitivo para demostrar que estamos listos para repetir, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, ¿alguien más? Muchas gracias. A ver. Una pregunta. Yo creo que tiene muchas condiciones, es un chico con mucho talento, es un grupo muy valiente en el sentido que no se esconde cuando le meten pierna, porque todos dicen, está chiquito, está bien armado el chavillo, está chaparrito, está bien armado, está fuerte, tiene el desparpajo de ir a encarar, de enfrentar al que sea y no tiene problema. Entonces, espero que le vaya muy bien. Acá en el grupo y todos le deseamos el mayor de los éxitos a él, ¿no? Miguel Estrado, Víctor González, ¿qué va a pasar con Cecilio? O sea, ya es un ejemplo que se va a llegar contigo, se lo van a llevar. Llegaste tarde, chavo. Ya lo comenté, pero te reitero, mientras a mí la directiva no me diga nada, yo sí he usado a los jugadores que tengo hoy, estos 18, y reitero, los que van a ir recuperándose de sus lesiones y la gente que llegue, ¿no? Oye, pero el tema de Diego, Miguel, que hoy estaba a San Diego, de Nico Castillo, que hoy, bueno, se demuestra a la gente de las veces que tienes gente también para cumplir ahí. Mientras más gente tenga, mejor. Mientras más gente tenga, mejor. ¿Cuál es el problema? Si tengo 7, 8, va a ser mi problema. Y me va a doler la cabeza a mí, pero el equipo va a estar ganando, entonces, quiero tener esos problemas, ¿no? Perdón, Miguel, por abusar, pero en el pasado algunos... No abuses, hijo. En América pierde la verticalidad, la habilidad, la picardía de un jugador punzante como Lainez, pero tiene un plantel sobradamente extenso como para encarar el torneo y buscar otra vez ser campeón de fútbol. Es que lo que dice, al final, Miguel, es la clara muestra de... Si viene Nico Castillo, yo no puedo entender quién piense que no es un buen refuerzo, o que no puede ser de utilidad. No lo puedo entender. Y yo siempre estoy en contra de los que vienen de Pumas para jugar en América. La verdad, siempre estoy en contra. Pero pensar que no es un buen refuerzo, si lo que necesita América es eso. Pero es que no creo que nadie haya dicho que Cecilio no es un buen refuerzo. Lo que estamos poniendo en duda, es que el rendimiento de Nicolás Castillo tenga que ser per se el que tuvo en Pumas, cuando viene de acarrear una temporada prácticamente inactivo en Portugal. Y tienes a Martín que arranca el torneo. Ese es el único punto a debate. Nadie está poniendo en duda el pasado de Nicolás Castillo en el fútbol mexicano. Nadie dice que no tenga que estar Martín o que no tenga que estar Oribe. Qué bueno que esté Martín, qué bueno que esté Oribe, qué bueno que esté Cecilio, y qué bueno para la América si viene Nicolás. Porque si se encuentra América, el Nicolás que busca, que es el que estuvo en México, no está buscando el de Portugal, si no ha jugado, ni siquiera tienen la posibilidad de ver cómo anda. Pero si se encuentran al Nicolás que jugó en México, pues hombre, yo no entendería ningún entrenador o dueño que diga, no, pues para qué quiero a Nicolás, porque se ha jugado poco en Portugal. Yo no lo entendería. O line es que no juegue. Yo creo que hoy cuestionamos esto porque es América, ¿no? Porque Tigres ha tenido una baraja así de completa o más. Sí, no se puede despreciar, pero es un factor a considerar el que no anda del todo bien en este preciso momento. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. En esta noche de viernes, aquí en Tupo Picante, para hablar sobre el Guadalajara, que juega mañana en la capital de la República Mexicana. Y Marconi. Vamos a ver si juega mañana contra el Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Heriberto Murrieta. El América gana su primer partido del torneo al equipo del Atlas de Guadalajara. Dos goles por unos. Valdito Martínez con un disparo cruzado fortísimo acerca al Atlas, pero era demasiado tarde. El América hace un buen partido en términos generales y gana su primer cotejo del año, estrenando así su corona de campeón del fútbol mexicano, que obtuvo el semestre anterior ante la máquina cementera del Cruz Azul. Ya sin Lainez, que debe estar llegando dentro de unos minutos a España. Y el América, que gana su primer partido del campeonato mexicano el día de hoy. Sí, bien, lo gana bien, ¿no? Creo yo. Siendo mejor, más allá de que algunos ya pensaban si se le podía complicar sobre el final, el gol llega ya muy tarde. ¿Convence en América el día de hoy? En términos generales, sí, ¿no? Para ser fecha uno, es la base del equipo, es más o menos la idea. Yo creo que sí, a mí me deja hoy satisfecho lo que ha presentado América en el primer partido, con destacada actuación de Cecilio, del que se habló mucho en los días últimos. Que podría salir. Podría salir, que estaba con pie y medio en Independiente y ha hecho un gran partido el Paraguay. Es que ese es el Cecilio, perdón, buenas noches y saludos para todos. Ese es el Cecilio que necesita América, el futbolista que tiene que gravitar a lo largo de todo el partido. Con ausencias importantes hoy, América, sin Mateo, sin Roger, sin Ibargüen, y ya con el tema conocido de Diego Lainez, para mí es muy superior en la cancha, con una jugada clave que marque el rumbo del partido. En cuanto al Atlas se refiere, la falla de Jefferson Duque en el primer partido. 18 partidos, Beto, que son de manera continua, sin perder de América. Y el Atlas se había arrancado bien en el torneo. Cuando se decía que el Atlas estaba mejor, quizá más estable, por todo lo que se dijo en la semana de Nico Castillo, que si viene o no viene Nico Castillo, que si se va Cecilio o no se va Cecilio. En América hay dos cosas que me llaman hoy la atención. El tema físico, vi un equipo que corrió muchísimo. ¿Entero físicamente? Lo vi muy bien, vi muy bien a Renato, vi muy bien a Cecilio. Cecilio ha dado uno de los mejores partidos que le recuerdo en las últimas fechas. Ahora, si es un accidente, y lo comparto con Mauricio, veamos el partido juntos, escuchábamos al querido Héctor y a Felipao y a Pietra, pero si no cae el gol de esa manera, me parece que de cualquier otra forma, antes o después, hubiera caído. América fue muy superior al Atlas, que hoy sigue demostrando que tiene un plantel muy lejano para competirle a los que sí son más choños. Sí, sí, el Atlas va a sufrir por la parte ofensiva otra vez. Duque es bueno o malo lo que le sigue. Bueno, ya viene el granjero. Pero Facundo Barceló viene, pero Facundo Barceló es un volante de ataque. Que, claro, hizo seis goles el torneo pasado en once partidos. Pero no es un centro delantero natural, ¿no? Es un volante que ataca como tipo Marco Fabián, que llega de atrás, nueve y medio. Si es como Marco Fabián, le va a costar por abajo al Atlas. Bueno, le va a costar aunque no sea Fabián. El caso es que el Atlas no tiene gol adelante, Osvaldito lleva dos de los tres que lleva hasta el momento. El torneo pasado hizo un gol. Pero muy temprano en el partido. Y de Santa María, también era bastante clara. ¿Esta se la pierde Cecilio? Esta pelera era muy difícil de rematar, ¿no? Era muy difícil de rematar esa. Esta es una muy buena de marcha, excelente. Porque también le estorba el hombre, que me parece que es Vigón, el que quiere como que medio llegar a la pelota. Esta también, que es más espectacular. Esa quizá no es tan complicada para el nivel que tiene Marchesín. Pero el Atlas... Ahí lo ves. Es bien abatido de Bourbán, bien otra vez Marchesín. Hay una jugada que no entra en el resumen del primer tiempo, que tiene que ver con una barrida que hace Paola Aguilar en defensa en el primer tiempo, que es fundamental para evitar un remate a boca a carro que hubiera sido probablemente el 1-0. Ahora, el resumen parece como si Atlas hubiera atacado más y atacó más a América. Ese es el Cecilio que quiere ver la gente de América. La remata muy mal, pero fue una gran jugada. Se abre el espacio entre tres, deja uno ahí sembrado en el piso. Esta jugada viene desde 70 metros atrás, ¿eh? Es una conducción impresionante. La despeja Jorge Sánchez, Cecilio la toma, se la da a Guido, Guido se la devuelve al espacio, le cometen falta, no se tira, sigue adelante. Hay un desvío, ¿no? Hay un desvío. Sí, Omar González, segundo gol de la América. Al margen del desvío es un gran gol, por eso que dice... Por toda la jugada. Pero por cómo acarrea la pelota, Cecilio. Y hablando de Atlas, es un muy buen gol. Sí, es un muy buen gol, le pega muy bien el sello de la casa, ¿no? Sí. Juan Dito Martínez, la forma como le pega la pelota. De llamar la atención lo que ha sucedido con Omar González. Cuando llega al fútbol mexicano, llega para Pachuca, un defensa muy confiable. Y ha venido de más a menos, a menos, a menos. Y cada vez le cuesta más trabajo el ritmo de juego en el fútbol mexicano a Omar González. Si bien es cierto, Atlas ya tiene variantes ofensivas muy importantes. Y Cijara por un costado, Burbano por el otro. Y lo que ya mencionaba Héctor Huerta, ¿no? La deficiencia en el sector ofensivo al no tener un 9, un 9 nominal, un matón.